Se puede amor No matter where you came from We're all under the same sun Y bajo el mismo sol No shade, no hate In uniting every nation We're all under the same sun Y bajo el mismo sol Bajo el mismo sol Dame, dámelo Bajo el mismo sol ¿Qué pasa J-Lo? Want you to take it, take it I'll leave it, let you break it Vale la pena mi amor La pena mi amor Our love come free us, free us No one, no space between us Lo que tú quieras amor Se puede amor Se puede amor Love celebration No matter where you came from We're all under the same sun Y bajo el mismo sol No shade, no hate In uniting every nation We're all under the same sun Y bajo el mismo sol Here we go Bajo el mismo sol Bajo el mismo sol Bajo el mismo sol Bajo el mismo sol No shade, no hate In uniting every nation We're all under the same sun Y bajo el mismo sol We're all under the same sun Y bajo el mismo sol Bajo el mismo sol Go to the basics Upload the name Come to the basics ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!